Hablar de Teresa es hablar de amores, hablar de solidaridad. Este reconocimiento a Teresa que es una luchadora por los derechos humanos. Parece primero sorpresivo y luego muy emocionante porque que te reconozcan las mismas personas, como dije recién, que tienen los mismos pensamientos, que tienen los mismos sueños, las mismas utopías, es una cosa muy importante para uno. Y de mucha responsabilidad porque ahora no se puede hacer ninguna macana. Uno tiene que seguir por este camino. No, bueno, de verdad, hablando en serio, realmente ha sido para mí, imaginate que un montón de gente suba ahí y diga cosas buenas de vos, es como que ya está, ya te podemos ir tranquila. Mira, yo en la última dictadura cívico-militar era la esposa de un funcionario y una señora que jugaba al tenis y que no estaba ajena totalmente a lo que estaba pasando. Al punto tal que a Alicia Morales se la llevaron de un lugar a tres cuadras de mi casa y yo nunca me enteré. Fíjate cómo... Bueno, ¿y qué pasaba en San Rafael? Escuchábamos nada más que en una radio, la radio oficial, teníamos un solo canal de televisión, yo tenía tres niños que estaba criando, uno había nacido en el 76 y yo tenía dos chicos más, trabajaba como kinesióloga todo el día, entonces yo estaba en otra cosa. Una mujer como tantas, ajena a lo que realmente estaba pasando. Me dio tanta vergüenza cuando advertí que realmente yo había estado paveando en aquellos momentos en que estaba sucediendo a dos cuadras de mi casa lo que pasaba, que reaccioné y entonces me dediqué absolutamente a este trabajo, al reconocimiento de las personas que estaban desaparecidas, a la búsqueda de los nietos. Todas esas cosas para mí fueron como el motor de mi vida. O sea que yo recuerdo que... Cecilia dice que cuando ella llegó a mi casa yo le ofrecí mi corazón. Cuando llegó Cecilia, ella creía que yo le iba a contar alguna cosa heroica mía de la época de la dictadura y yo le dije esto que te estoy diciendo a vos, yo no tengo ninguna cosa heroica porque yo caí de esto, en esto, cuando ya todo había acabado. No, es Malvinas, con la guerra de Malvinas ahí me di cuenta como venía la mano. Ahí, ahí, bueno. Bueno, esa es mi realidad. Hice un click que fue muy importante, por lo menos para mí, y poniendo siempre este granito de arena en lo que se pueda. La invitación es Teresa, lo tienes merecido, ojalá hubiera muchos argentinos como ella. Te queremos de corazón y sos de las imprescindibles. Gracias.